Música La manera de trepar por la lista parece que te esconde, risa y enorme Una forma de encontrar la crítica por la que el grite hace a ver si me oyes A ver si me oyes, a ver si me oyes, mil veces más, algo para comentar Despeja la X, despeja la X, despeja la X Ya, despeja la X, despeja la X, despeja la X Ya, ya, ya Tenemos 425.500 fórmulas Después de esas preguntas que nos hacen todas las personas que nos importan Nos llegamos a que te amo Oh, que le damos excusa El que una vez tras otra nos traje los llevas con impulsos Que perdemos la razón que nos suelta siempre el corazón Nos llegamos a afectar la obviedad Y nos vuelven a dañar ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal!